Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el impedirismo. Radio Venceremos emite su señal guerrillera desde el Frente Oriental, Francisco Tánchez, y a través de la banda internacional de los 40 metros, 10 de megahertz. Un cielo de conciencias te cobijó, un pueblo digno en armas te enamoró, la voz del oprimido te convocó al acto más hermoso en el amor. Entregando la vida sin condición, haciendo frente al odio en selvas de Dios, memoria fresca en voz de niña de miel, capullo mariposa, fiel de mujer. Eres la voz mariposa, que saluda al combatiente, al campesino, al estudiante, en la trinchera urgente, del pueblo salvadoreño. Ángel guardiana por siempre, estando juntos no hay dolor, mi mariposa en su gente. Llamando por siempre, estando juntos no hay dolor, mi mariposa en su gente. Llamando por siempre, estando juntos no hay dolor y fusil, familia, pueblo digno, tiempo feliz. Muy lejos de la tierra donde nací, las lágrimas recuerdan, hablan por mí. Eres la voz mariposa, que saluda al combatiente, al campesino, al estudiante. En la trinchera urgente, en la trinchera urgente, del pueblo salvadoreño, ángel guardiana por siempre. La trinchera urgente, en la trinchera urgente, del pueblo salvadoreño, ángel guardiana por siempre. Eres la voz mariposa, que saluda al combatiente, del pueblo salvadoreño. La trinchera urgente, del pueblo salvadoreño, ángel guardiana por siempre. Eres la voz mariposa, que saluda al combatiente, del pueblo salvadoreño. por siempre